En el programa de hoy, Papa Francisco señala que es importante perdonar a los demás como lo hace Dios. Monseñor José Gómez condena la invasión de Rusia a Ucrania y señala que Dios aplasta las guerras y derriba a los orgullosos. Anuncia el evento Mujeres Seguras sobre el valor y la dignidad de la mujer en México. Hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Bienvenido, soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco explicó la importancia de reconocer las miserias de uno mismo sin juzgar a los demás. Además, lamentó la situación que se vive en Ucrania y aseguró que Dios está con quien hace la paz. Durante el rezo del Angelus Dominical de este 27 de febrero, el Papa Francisco explicó la importancia de tener una mirada limpia y reconocer las miserias y los errores de uno mismo sin juzgar a los demás, igual que lo hace Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar los errores. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre reflexionó acerca del Evangelio de San Lucas e invitó a los fieles a no juzgar a otras personas y a tener una mirada pura y cuidar las palabras, aquellas que muestran lo que hay dentro del corazón. Además, en el marco del conflicto en Ucrania, que resiste la invasión de Rusia desde el 24 de febrero, el obispo de Roma lamentó que durante estos días ha conmocionado algo trágico, la guerra, y aseguró que muchas veces rezó para que no se tome este camino. Quien hace la guerra olvida a la humanidad, no parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que antepone a todo los intereses de parte y de poder. Confía en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios. Y se distancia de la gente común que desea la paz, y que en todo conflicto, la gente común es la verdadera víctima que paga sobre su propia piel las locuras de la guerra. Asimismo recordó otros lugares que se encuentran en guerra a los mártires de la guerra civil, beatificados el sábado 26 de febrero en la ciudad española de Granada, y mostró su cercanía a quienes padecen enfermedades raras, en el marco de la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero. Por otro lado, el presidente de la Conferencia de Odispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, condenó la invasión de Rusia a Ucrania, y recordó que Dios aplasta las guerras y derriba a los orgullosos. En recientes declaraciones, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, expresó su condena a la invasión que sufre Ucrania a manos de Rusia, y recordó que Dios aplasta las guerras y derriba a los orgullosos. En un mensaje dirigido a los fieles católicos ucranianos en Los Ángeles, Monseñor Gómez les expresó que su corazón está con todos ellos en este tiempo de tristeza e incertidumbre. De esta manera, el prelado expresó que están restando por un pronto fin a la maldad de esta guerra, y que piden a Jesucristo, el Señor de la Paz, que toque los corazones de los agresores y los mueva a la conversión. Además, luego de hacer un llamado a aquellos que tienen autoridad a buscar una paz justa, que reconozca la dignidad y la soberanía del pueblo ucraniano, el presidente del Episcopado estadounidense aseguró que sus oraciones en este momento son especialmente por las inocentes víctimas atrapadas en esta violencia, especialmente las muchas familias que han perdido sus hogares y medios de subsistencia. Cabe mencionar que tras la ofensiva rusa, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Japón anunciaron sanciones económicas y comerciales contra Rusia. El Papa Francisco ha llamado reiteradamente a la paz en la región y se ha ofrecido como intermediario de los diálogos hacia una solución del conflicto. Ahora les contamos que este fin de semana EWTN Polonia entró en contacto con el Padre Paulino Román Lava, quien vive en Brovary, justo en las afueras de Kiev, y el sacerdote nos contó en exclusiva cómo están viviendo los bombardeos y pidió oraciones. Escuchemos. Mi nombre es Román Lava. Soy presbítero católico de la parroquia de la Virgen María del Perpetuo Socorro. Ayer nuestra ciudad fue atacada por misiles rusos. Durante el día, ayer, siete personas murieron. Diecisiete personas resultaron heridas. Ayer y hoy, la gente viene a nuestra parroquia a esconderse en el sotano de la iglesia. Tenemos el grande sotano. También en la casa parroquial y en nuestra iglesia. Durante la última noche, había 80 personas en nuestra casa parroquial y en la iglesia. Esta mañana la situación estaba tranquila. Ahora se escuchan disparos de armas automáticas. No sé en dónde. Pedimos oración por todos nosotros y en particular por nuestro ejército. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y Erzobispo de Barcelona envió cartas al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos de Ucrania y del Comité para la Doctrina de la Fe, Monseñor Miechislav Mokritsky, al presidente del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Su beatitud es Beatoslav Shepchú y a su beatitud el metropolita Epifanio I, de Kiev y de toda Ucrania. De esta manera, el cardenal Omeya les transmitió la cercanía y solidaridad de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española con todo el pueblo de Ucrania, que se ve golpeado por la situación de conflicto con Rusia. Asimismo, el presidente de los obispos de España aseguró la oración constante para que se llegue pronto a acuerdos de paz. Además, desde la Conferencia Episcopal Española se unen a la oración con la que el Papa Francisco suplica a Dios la paz porque Él nos quiere hermanos y no enemigos. Cabe mencionar que a través de las redes sociales, numerosos obispos de España mostraron su consternación ante la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora les contamos que la plataforma Hashtag Un Día Por Todas anunció su primer encuentro sobre la dignidad y el valor de la mujer en México, titulado Mujeres Seguras. Por eso, para contarnos todos los detalles de esta interesante iniciativa, estamos conectados en este momento con Alison González, vocera del movimiento Un Día Por Todas. Alison, qué gusto tenerte con nosotros en WTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor para nosotras estar aquí hablando de lo que estamos por lanzar, la campaña Mujeres Seguras. Alison, en principio cuéntanos un poco sobre el movimiento Un Día Por Todas. ¿Cuándo surgió y cuáles serán los objetivos del primer encuentro Mujeres Seguras? Un Día Por Todas surge en marzo de 2020 como un espacio para dar voz a las mujeres que tenemos la inquietud de hacer algo en favor de la dignidad de las mujeres. Surge como un permanente espacio de encuentro para trabajar en la promoción de la dignidad de las mujeres y así posicionar todo nuestro trabajo y esfuerzos como una alternativa a la causa de la mujer. Surge como una alternativa a la mujer, detectamos que hay muchas personas que desean y quieren sumarse y empezar a trabajar en pro de la dignidad de la mujer, sin embargo, no encontraban ese espacio. En toda la gama de movimientos que existen y que trabajan en la causa de la mujer, realmente era complicado encontrar un espacio en donde nos sintiéramos libres, en donde coincidiéramos en valores y en las formas de hacerlo también pudiéramos estar de acuerdo. Entonces, Un Día Por Todas surge como un espacio permanente de encuentro para todos aquellos que quieran sumarse a esta gran causa. La campaña de este año se llama Mujeres Seguras y es que la seguridad de las mujeres es un tema, uno, de importancia y dos, de urgencia por atender hoy en día. No hay tema más importante que nuestra seguridad. Nuestra seguridad en nuestras casas, en las calles, en nuestros trabajos, la seguridad de las mujeres jóvenes es un tema que nos toca a cada una de las mujeres. Por otro lado, Alison, en los últimos años el concepto sobre el valor y la dignidad de la mujer se ha desvirtuado bastante. ¿Qué mensaje le darías a aquellas mujeres que se encuentran en un momento difícil, tanto espiritual como físicamente? Claro, el gran reto de hoy es hacer entender a la sociedad y a los distintos agentes sociales que no buscamos comparar al hombre con la mujer, no queremos equipararnos, no queremos el mismo trato. Es por eso que ahí está el gran trabajo en trabajar en la identidad de la mujer, construirla como una mujer fuerte, que se diferencia no en su quehacer, no en si puede o no puede hacer algo, si puede o no cambiar una llanta, no? Si puede o no jugar fútbol, si puede o no trabajar en aquel despacho, no? Esas no son las diferencias reales entre hombres y mujeres, no? Y la aportación que puede hacer una mujer en la sociedad es enorme. Entonces, yo coincido, hay que trabajar en ayudar a las mujeres, a saberse orgullosas de lo que son y de lo que representan hoy en día en la sociedad. Y sí, definitivamente hay que trabajarlo de manera integral, no? Desde cuidarla físicamente, ahí tenemos que estar. Se nos mueren las mujeres en México. Las tres primeras causales son por cáncer, por diabetes o por algún problema cardíaco. Ahí es donde tiene que estar nuestra voz para salvar a tantas mujeres como podamos, no? Pero también en el aspecto mental necesitamos grandes programas de apoyo a las mujeres por todos los retos y las crisis que estamos pasando. Y claro que sí, sin demeritar la parte espiritual, es importante construir mujeres de bien, mujeres de paz, que se sientan amadas en su identidad y que puedan transmitirlo a la sociedad. Y retomando sobre el encuentro, ¿cuáles son algunos de los temas que se abordarán en este evento y cuál es el proceso de inscripción para las interesadas? La campaña Mujeres Seguras durará todo el mes de marzo porque queremos que cada día sea un día por todas. Es por ello que durante los cinco jueves de marzo, de seis a ocho de la noche, dedicaremos un espacio especial para tratar temas en torno a la seguridad de las mujeres. Su seguridad en las calles, en los espacios públicos, en sus casas, en sus trabajos, la seguridad de las mujeres jóvenes, la seguridad e identidad de lo que implica ser mujer. Entonces, te prometemos al menos diez horas de formación en el tema de seguridad, además como un espacio de encuentro para que puedas expresarte y coincidir con personas que buscan sumar y alzar su voz en el tema de la dignidad y promoción de la mujer. Alison González, vocera del Movimiento Un Día por Todas. Gracias por habernos acompañado en WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que cada vez más personas sumen su voz, su trabajo, su esfuerzo y talento en la promoción de la dignidad de la mujer. Gracias, Alison. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos y alcalde firman carta de Florencia por la paz en el Mediterráneo. Además, arzobispo en Estados Unidos propone una oración infalible para conciliar el sueño por la noche. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. En otras informaciones, en la jornada final del encuentro Mediterráneo-Frontera de Paz, que se realizó el domingo 27 de febrero, obispos y alcaldes de la zona del Mediterráneo firmaron la carta de Florencia expresando su compromiso de trabajar por la paz en la región. Este domingo 27 de febrero, obispos y alcaldes de la zona del Mediterráneo firmaron la carta de Florencia en la jornada final del encuentro Mediterráneo-Frontera de Paz, expresando así su compromiso de trabajar por la paz en la región. A través de este documento, los obispos y los alcaldes reconocieron la diversidad del patrimonio y de las tradiciones del área mediterránea como un patrimonio compartido por toda la humanidad, que debe transmitirse a las generaciones presentes y futuras. Además, resaltaron la necesidad de desarrollar más oportunidades de diálogo y encuentros constructivos entre las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Asimismo, destacaron que es fundamental el reconocimiento de un derecho universal a la salud y a la protección social en el área mediterránea. Daba indicar que para la jornada final del encuentro se realizó una misa de clausura presidida por el cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perulla y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana de la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. En la celebración eucarística estuvo presente el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Es importante resaltar que en la carta de Florencia los firmantes advirtieron que el momento de actuar es ahora para preservar la calidad de vida de las generaciones venideras y lograr un enfoque ecológico integral. También añadieron que las políticas migratorias en el Mediterráneo y en las fronteras deben respetar siempre los derechos humanos fundamentales. Por último, manifestaron la necesidad de tener normas claras y compartidas para proteger el ecosistema mediterráneo con el fin de promover una cultura circular del Mediterráneo en armonía con la naturaleza y la historia. Y ahora nos enlazamos con Matías Boca, quien se encuentra en Argentina con la información del juicio oral que se inició al ex obispo de la diócesis de Orán por un presunto abuso sexual a dos seminaristas. Adelante, Matías. Gracias estudio, hoy llegamos hasta la parroquia Nuestra Señora de la Salud, ubicada en el barrio porteño de Versalles. Como primera noticia les comento que comenzó el juicio oral contra el ex obispo de la diócesis de Orán, Gustavo Sancheta, por abuso sexual a dos seminaristas. El juicio oral contra el ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Sancheta, acusado de haber abusado a dos seminaristas, comenzó luego de la postergación que sufrió en septiembre de 2021 porque aún no había llegado el expediente canónico que fuera solicitado como prueba por la defensa y también por la Fiscalía. El juicio se realizó en la sala 2 del tribunal de Orán. En el debate se juzgó al ex obispo por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso conocido en prejuicio de dos víctimas. Acompañado de su abogado, el prelado negó las acusaciones que pesan en su contra y manifestó Tuve una relación sana con los seminaristas. Según la denuncia, estos abusos tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII de la ciudad de Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de Salta capital y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos. Cabe señalar que el Papa Francisco aceptó la renuncia como obispo de la diócesis de Orán el 31 de julio de 2017 tras argumentar problemas de salud. En otra información, los educadores de la diócesis de San Isidro tuvieron su encuentro de comienzo de ciclo. Lo reflejamos a través del siguiente informe. Celebramos la edición número 13 del Encuentro de Directivos y Coordinadores de Centros que organizamos desde la Jurec San Isidro. Es un evento que congrega a todos los que tienen la tarea de conducir las obras educativas diosesanas, los colegios, las obras comunitarias de Cáritas, y el lema que nos convocó fue Llamados a reconstruir, transformar y dar sentido. El encuentro tuvo un primer momento en el que dos expositores, Bernardo Blechmar y Florencia Díaz Arana, pudieron desarrollar la temática que se presentaba a partir del lema. Después tuvimos un espacio para compartir en grupos y reflexionar juntos sobre estas actitudes y pensar junto a las acciones que queríamos desarrollar. De manera seguida, Monseñor Guillermo Caride hizo una reflexión final y una síntesis de todo lo trabajado en la mañana. Y finalmente celebramos la Eucaristía que presidió nuestro Obispo Monseñor Oscar Ojea y varios sacerdotes que acompañan las obras educativas en las que pusimos este año que estamos comenzando en manos del Señor. Para finalizar con las noticias, el programa de financiamiento eclesial convoca a participar de la campaña anual Jesús, el buen pastor, para colaborar con los seminarios del país. El seminario de mi vida espiritual ha significado la importancia que tiene Jesús y la relación personal con Él. Acá me han enseñado que es fundamental para un futuro pastor tener una relación íntima y personal con Jesús. La idea es que un seminarista a lo largo de sus ocho años vaya conociendo cómo es caminar la fe, cómo es caminar la vida según las distintas realidades de cada barrio, de cada lugar. Para mí es importante la formación porque considero que es necesario tener una base sólida en la cual poder defender y argumentar bien lo que creo, lo que amo y por lo cual me quiero entregar. Dios pone en cada persona unas capacidades, unos deseos, unas inclinaciones que hay que escuchar. Hoy en la formación sacerdotal se trata de sacar la mejor versión de cada uno y para eso atender mucho a la persona. No es que es un alumno que viene a la facultad y se va, viene a la escuela, cumple su horario y se va. No, no, aquí vive, es tu hijo y vos tenés como padre, tenés que estar ahí atento a las necesidades. Para mí la etapa del seminario fue el lugar donde confirmé que Jesús me estaba llamando a esto. Para mí me permitió una experiencia religiosa mucho más profunda, es decir, profundizar en Dios, en Jesús, de una manera nueva. La diócesis es la que sostiene la formación de los seminaristas, fruto de pequeños aportes de distintas personas. Entonces, la donación que cualquiera pueda hacer para la formación de los seminaristas siempre es una ayuda muy grande. Estimados, hasta aquí. La actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante estudio. Gracias Matías por la información. Y el Centro Magdala presentó el himno oficial de su primera peregrinación virtual a Tierra Santa de este año, titulado Lluvia de Gracia. Veamos. El Centro Magdala presentó el himno oficial de su primera peregrinación virtual a la Tierra Santa de 2022, titulado Lluvia de Gracia. Esta peregrinación de la gracia, la cuarta que realiza Magdala en los últimos años, comenzó hoy y se extenderá hasta el 21 de abril, bajo la dirección del Padre Juan María Solana y con el lema, Recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Iglesia. Participar será completamente gratis. Al respecto, la canción ha sido compuesta por dos músicos, José Ignacio Martínez y Rogelio Casasola. Entrevistados por el Padre Solana, los músicos destacaron la alegría con la que se sumaron al proyecto y expresaron estar seguros de que la gracia del Espíritu Santo los acompañó durante la composición. Por su parte, Rogelio Casasola destacó que la peregrinación dice en su título que es de la gracia y afirmó que la gracia viene de parte de Dios a través de la Iglesia y añadió que dentro de nuestra casa, que es la Iglesia, están los sacerdotes por los cuales Dios manifiesta su gracia, en concreto en los sacramentos. Por otro lado, José Ignacio Martínez indicó que en la simplicidad de las cosas se puede contar mejor el mensaje para que los peregrinos puedan más fácilmente hacer suya la canción y los pueda acompañar en la oración. Para inscribirse a esta nueva edición de la peregrinación virtual a Tierra Santa, puede ingresar a la página oficial de Magdala. En otras informaciones, un arzobispo en Estados Unidos propuso una oración infalible para considerar el sueño por la noche. Veamos de cuál se trata. En un artículo titulado Monseñor Loris detalló que la liturgia de las horas, también conocida como oficio divino o breviario, marga las horas del día con oración mañana, mediodía, tarde y noche, y destacó que tanto obispos, sacerdotes y diáconos están obligados a rezarlo, pero destacó que todos somos alentados a hacerlo también, y recordó que la última oración del día se llama completas y expresó que es una forma de hacer completo nuestro día. Al respecto, Monseñor William Loris explicó que esta oración consiste en un examen de conciencia, un himno en el que le pedimos a Dios que esté con nosotros durante la noche, un salmo que habla sobre recordar a Dios y su misericordia incluso en la noche, y luego el plato fuerte, el cántico de Simeón, el cual dice así, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Una bella oración, dijo el prelado, para ofrecer cuando el trabajo de cada día llega a su final, en vez de rumiar en las preocupaciones o revivir algún contratiempo que el día ha traído. Y es todo por hoy, amigos, gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!